Yo no creo que sea posible hacer el amor con la toda la chica. Uno tiene suficiente amor para dar. Si uno no está lleno de amor, no lo puede entregar a otro. Y sí, parece que le falta el amor. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bien o no, a qué bien me alegra. Me llamo Mateo, Matthew, Sean, McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, disfruto, comparto y celebro de la música y cultura latina. Pero no lo hago solo hoy con ustedes. Está una invitada, busqué por toda la ciudad, la mujer más linda. Medellín, Colombia está lleno de modelos. Y me demoré filtrando entre todas, pero llegué aquí a la casa y la vi. Fue perfecto. ¿Fuiste puro perder el tiempo, Mateo? No, igual lo aproveché. Igual lo disfrutaste. Hice el estudio de mercado. Me di cuenta que la mejor comida está en la casera. ¿Qué? Está en la casa. Pero yo no cocino casi. No. Ahora último. No, quizá me, creo que me acordé de ese dicho, pues se puede mirar al menú y no pedir. Ay. Imaginé el menú y que uno se da cuenta, mejor vamos para la casa. ¿Nunca me ha pasado? No. No. Que en la casa hay que cocinar. No, no, porque hay que cocinar. Hay que lavar después, bueno, poner la mesa, preparar los platos, que la comida se enfría, que... Yo, seguramente no estábamos hablando de eso literalmente. Pero no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de otra cosa, dice Sergio Freire. Hoy estamos escuchando una canción. ¿Qué canción? No, esa vieja. No quiero. Por los picantes. No quiero resinar a esa... Yo nunca la he escuchado. Picante. Tampoco la he escuchado, la verdad. Entonces no diga que no quiere escucharla. Pero ya veo el nombre, voy a llamar La Tula Chica. ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué es Tula? Tula es el pene, Mateo. ¿De verdad? El pene chico. Pero ellos ni me conocen. ¿Cómo me van a tratar así? Esta canción igual la hicieron hace rato, mira, desde el... Dice, hace siete años, yo creo que más vieja. Lo subieron hace siete años. Probablemente. Los picantes, La Tula Chica. Tengo miedo que esta canción me va a hacer llorar. La verdad nunca la he escuchado, pero... Pero son chilenos, ¿no? Sí. Entonces no te puede dar lata. Si dices Tula Chica es porque son chilenos. Tienes que estar orgullosas, van a representar la bandera chilena en este video. ¿Pongo play? Ya. Tienes que decir ahora. Los picantes, La Tula Chica, ahora. Ah, en vivo. Qué bueno. Él tiene tu guitarra. ¿Sí? No la veo de aquí. Una cueca. El piano virtual. Todos parecen chilenos. Que fue jurado y verdugo. Y me cagaste porque todo el mundo supo. Un tico tan sensual. Vuestro que era íntimo y personal. No tenía y por qué chucha de mi tamaño comentar. Yo que siempre fui el galán aquí en la pobla. Y a las hembras las tenía todas locas. Hoy comentan y fue peal por ahí. Que no es cumbia. La cumbia. ¿Cómo? Parabéns. Que no es cumbia. La cumbia es así. No, yo solo estaba celebrando. Ajá. Con él. Tienes que celebrar en un día. Ajá. Y así es como me pagas. Mi reputación la cagas al decir que tengo chido el pirulín. Pirulín. Ajá. ¿Y en la guitarra? ¿Puedes pararlo? Sí. Pirulín. Pirulín. En Colombia los pirulines son palitos con chocolate adentro. Se puede comprar un tarro de pirulines. ¿Hacen eso chiquitito? Eso que me compré comprar el otro día. Pirulines chiquitito con chocolate adentro así como. ¿De quién estamos hablando? Sí, eso se llaman pirulines aquí en Colombia. De acuerdo. Te vi. ¿Qué? ¡Qué odioso, Mateo Paga! Perdón, no lo puedo decir. Te vi con esos pirulines. Y pediste más. Y siempre tenemos ese problema con, entre el español chileno y el español colombiano. Por ejemplo, esos pirulines. También aquí se dice, un beso es un pico. Entonces, poner un pico en la cara en Colombia es súper cariñoso. Me dio un pico en la cara. Eso ya es más violento. Pero en Colombia nadie le da picos a la cara a nadie. ¿En Colombia? Sí, puede decirte que un pico. En Chile. Nadie pone la pico. Eso nunca pasa, jamás, jamás, jamás. Pero, ¿por qué nadie lo piensa con el diminutivo? Si se puede dar un piquito en la cara en Chile. Un piquito, un besito. Pero si uno dice, te doy un pico en la cara. Nadie dice, dame un pico en la cara, Mateo. En Colombia. No, pero en Chile nadie lo dice. Eso. Pero si yo llegara a decir, te puedo dar un pico en la cara. ¿Me entenderán? No sé. Ya. Hace muchos años que no estoy allá. Ya no sé. No sé quiénes son. Pirulín. Tula. Tula. Pichula. Pichula. ¿Cuándo se usa pichula? Pichula. Yo la escuchaba a mis compañeros cuando yo era chica, nomás. Lo que un niño llama su... No, pero es que un niño... ¿Pirulín? No sé. Quizás no. No. Tula. Pichula. ¿Y el miembro? Es como vulgar igual, pero como de cabrón chico. O sea, de niño chico. ¿Cuál? Pichula. Pichula. Nunca más escuché a nadie decir pichula. Como que crecí y todos se olvidaron de esa palabra. ¿Quién más dice pichula? ¿Miembro? Miembro, sí. ¿El Johnson? No. ¿El Johnson es Juan? ¿O no? ¿Un apellido es Johnson? No sé cómo sería. No hay ningún apellido que uno se refiere al miembro como un apellido. Ay, no sé. ¿Te gusta mi Hernández? El Mictermott. ¿No? Sería chévere ser conocido así. Él tiene un Mictermott. Pero solo si no significa tu lógica. A ver, ¿cuál no? No se me ocurre ningún apellido que suene a pene. ¿No? ¿Ve? No. No tiene que sonar así. Porque Johnson no suena... Claro. ¿Viene? Le mostré a mi González. González. Todo suena sucio. Sí. Todo puede sonar a pene. Depende cómo se lo diga. Él tiene el lepe más bonito que YouTube. Oye. No que en YouTube no se puede decir pene. Pene, 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 pene. No sé. No van a hacer suena el video. Sí, somos muy groseros. A la canción de tú y la chica. Vamos. La guitarra. ¡Hey! Ante esta situación, yo me tuve que operar, gastándome hasta el último centavo. Y el doctor me prometió que me iba a quedar. La pichula más gigante del planeta. Y después de transcurrida... ¿Digo pichula? Sí, dijo que se iba a quedar la pichula más grande de la historia. Para mí eso no tiene sentido. Del planeta. Yo pensé que iba a decir cuadra. No sé, con qué rimaba mejor. La pichula más grande de la cuadra. Es que eso no es muy orgulloso. Depende que viva la cuadra. O sea, hay puro haitiano en la cuadra. O sea, hay puro chino en la cuadra. ¿De qué conocíos los haitianos? No, no sé. Pero son, no sé, supongo. ¿En tu experiencia? ¿En mi experiencia? ¿Cómo son? No, porque yo me fui de Chile antes que llegaran los haitianos, así que no sé. Pero no me han contado. ¿Qué te han dicho? No, no, nadie me ha dicho nada. ¿Pero son mentirosos? No hiciste nada. No hiciste nada. ¿Eso dijiste? No, no sé nada. Cada vez suena más sospechoso. Yo no fui a África. Sí, tu siguiente, la siguiente cosa que te sale de la boca va a decir. Es que yo no quería. Claro. Es que él dijo, la pichula más grande del planeta. Y eso me chocó, porque para mí pichula suena pequeña. Pichula. Como no imagino, si alguien tiene un buen Hernández, ya no se llama una pichula. Imagino yo, imagino algo pequeño. Entonces, si es la pichula más grande, pues la pichula más grande sería como entre todos los pequeños. No, pichula puede ser de cualquier tamaño, puede ser de un niño hasta un adulto. Es el pene no más, Mateo. Es que a un tamaño ya deja de ser pichula. Sí, es feo el nombre. Nadie debería ocuparlo. Nadie. Ya se convierte en verga, ¿cierto? Puede ser. Más grande del planeta. Eso sí, como da miedo. Que camine como Godzilla. Tiene abdominales. ¿De qué estoy hablando? Ya, ok. Vamos a play. Una semana me miré y tenía la cagada. Y llamé al tido al doctor por la pata que me dejó. Y le dije más que disconscire tu mare por conaza. Y mi pierna me fue a verme al hospital. Uy, quería que le diera la sorpresa. Sin preguntarme se viró, de caliente no aguantó. Y de pronto ella me desnudó la presa. Por arreglarla la calle, no la di más, ella se fue. Y hoy día se comenta en todo el barrio. Que tenía la tula chica. Que ni cosquilla yo te hacía al momento de hacernos el amor. Más tú eras un son sinfono. Ni siquiera tu arterisco pudo darme la más plena satisfacción. Aún recuerdo cuando gemías. Se fue el viejo que no mentías. Solo yo te hice ver en un cielo azul. Y así que eso no me pagas. Mi deputación la cagas al decir que tengo chica. ¿Qué dijo? Vamos, coleado. Algo así, no sé. Ya, poco le... Una de estas dos. ¿Puedo buscar la letra? Es que yo tengo una maestría. La tula chica. No vaya de imágenes. No, fíjate. No vuelvo a cometer ese error. Letra... 2003. O sea, hace rato gente tiene problemas con la tula chica. Sí, algo nuevo. No. Vente a quiera por toda la comida procesada que se está comiendo hoy en día. La siguiente canción no tiene ninguna relación con los intérpretes ni sus miembros. Ahí les va. Esta es la historia de un amigo mío. Lee la primera estrofa. Fuiste juez, jurado y verdugo. Y me cagaste porque todo el mundo supo. Si lo nuestro era íntimo y personal. No tenía ahí. ¿Por qué? Chucha, de mi tamaño comentar. No tenía ahí. Lo tenía ahí. Es difícil aprender en chile. A mí no me gusta decir groserías porque siento que me salen mal. Hay gente que sale muy chistosa. Pero a mí no me gusta decirles. Siento que suena como... Chucha. Es que tú eres muy dama. Soy muy dama. Sí. Yo que siempre fui el galán aquí en la pobla. Y a las hembras las tenía a todas locas. ¿A quién no les ha pasado? A quién no les ha pasado. Hoy comentan y huevean por ahí por el cagüín que inventaste tú de mí. Tú me enseñaste qué es cagüín y no me acuerdo ahora. Cagüín. Como chisme. El cagüín. El cagüín. Cagüinero. Cagüinero. A alguien que le gusta como andar hablando. Armar drama. Cagüinero. Cagüinero es semejante a carbonero. Sí. ¿Y cómo ver? Carbonero, cagüín. Yo creo que es una mezcla entre como chismoso y carbonero. Así como mezclado. Cagüinero. Cagüín. No se hay cagüinero. ¿Se podría decir? Eso sería chileno. No se hay cagüinero. O sos cagüinero. No. Depende. Hay gente que ocupa el sos. Espérate. No. Pero es como más del campo. Soy. Soy cagüinero. Soy. No, pero yo he escuchado. Sí, la otra persona. Soy. No, yo soy. Sí. Tú soy. Soy carbonero. Soy cagüinero. Que tenía la tula chica. Que ni cosquillas yo te hacía. Aquí no le ha pasado. Al momento de hacernos. ¿Por qué dices? No diga eso. A ti no te ha pasado. Es tiempo que el mundo sepa, Natalia. Del motivo por lo cual más peleamos. No. Al momento de hacernos el amor. Más tú eras pozo sin fondo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? No sé. Pero en mi experiencia, cada mujer quiere ser comparada con un pozo sin fondo. Yo no creo que sea posible hacer el amor con la tula chica. Uno tiene suficiente amor para dar. Si uno no está lleno de amor, no lo puede entregar a otro. Y sí, parece que le falta el amor. Por eso. Nunca le puede llenar de amor. Ni siquiera tu arterisco pudo darme la más plena satisfacción. Ah, que es un símbolo chico. O sea, aún recuerdo cuando gemías. Sé muy bien que no mentías. Como sabe muy bien. ¿Me has mentido? ¿Qué? ¿Tú me has mentido? Jamás. Jamás, jamás. De los jamases. Y soy muy honesta. Soy muy pura. Ok. Solo eres loca nomás. Solo yo te hice ver el cielo azul. Y así es como me pagas. Mi reputación son las primeras letras de esa pala. Mi reputación la cagas al decir que tengo chico el pirulín. Pero no tiene sentido porque primero dice que no le hacían ni cosquillas. Y que después él le hizo ver el cielo azul. Pero está diciendo que eso le contaste a la gente. Que yo era así. Ah, ya, ya. Pero yo recuerdo que gemías y no mentías. Ah, ya, ya. Sigue. Seguramente estaba enojada nomás. ¿Ella? Ya. No, pero ese tema no se toca ni enojada. Las mujeres son vengatías, Mateo. Pero hay reglas en guerra. O uno pierde. Uno si gana, gana sin honor. Y eso no es ganar. Es como, y lo mismo al revés. Como no importa qué te hizo la mujer. Como jamás será aceptable que el hombre vaya a decir, la verdad está bien. No me duele porque ella siempre olía horrible ahí abajo. Como, ella pudo haberle engañado y todo, pero ya decir eso como que pierdes pena. Como, no, eso ya fue mucho. Es lo mismo. Hablar de la tula chica. No sé. Se ha sabido que las mujeres se cuentan todo. Como entre amigas, tamaños, situaciones, cosas así. ¿Qué has contado a tus amigas? Pero lo que es todo. No, yo soy una mujer muy reservada. O sea, ¿ninguna de tus amigas sabe de mí? Sí, te conocen. De hecho que estoy casada. Tú sabes a lo que me refiero. Ah, que sigue la canción a ver. Cuando hablo con tus amigas, ¿qué están pensando? Ante esta situación, yo me tuve que operar. Eso viene. Están diciendo, oh, Mateo. Puta de la hueá. Sigue. Es tú. Ah, ya, me toca a mí. Ante esta situación, yo me tuve que operar. Gastándome hasta el último centavo. Y el doctor me prometió que me iba a quedar la pichula más grande del planeta. Y después de transcurrida una semana, me miré y tenía la cagada. Y llamé al tiro al doctor por la pata que me dejó. Y le dijo, ¿qué más querís con Xetumare por Fonasa? ¿Qué es Fonasa? Es como el, ¿cómo se dice? La salud pública en Chile. Porque está Fonasa y está de la ISAPRE. Y como que Fonasa. Como que ni pagaste, tú usaste tu seguro. Sí, ahí va a decir. ¿Qué clase de atención médica piensas en conseguir si usas la Fonasa? Sí. ¿Fonasa es de los pobres? No tanto. O sea, puede ser de los pobres, pero, o sea. ¿O es para todos o no es muy buena calidad? No es muy buena calidad. O sea, cualquiera puede elegir estar en Fonasa. Solo que es más económico. Pero las filas, o sea, las colas son gigantes. O sea, mi abuela se atiende por Fonasa y tiene que explorar como superación del ojo un año, por ejemplo. Wow. O sea, que la llamen. Entonces, si a alguien quiere algo mejor, le toca ir a solicitar otro plan, en otro lado. Los otros se llaman ISAPRE. Pero imagino que cosas de urgencia van primero. Pero como el ojo, mi abuela, no sé, no era... ¿ISAP? ISAPRE. ISAPRE. Los picantes debieron haber ido a usar el ISAPRE. Yo creo. Aunque yo no creo que hagan cosas estéticas por Fonasa. Y mi pierna me fue a verme al hospital. ¿La pierna? Sí. La pierna es como la pareja, mi pierna. No sé por qué se dice así. Pensé que estaba refiriendo al miembro gigante que le dejó. Pierna. No. ¿Mi pierna es mi pareja? Sí, po. ¿Tú eres mi pierna? Yo soy tu pierna, yo eres la mía. ¿Con esa pierna? ¿Para qué las otras? ¿Cierto? Sí. Es romántico. Sí. Me gustan tus jamones. Y mi pierna... ¿Estás novioso, Mateo? ¿Estás novioso? Y mi pierna me fue a verme al hospital. Pues quería que le diera la sorpresa. Sin preguntarme, se tiró. De caliente no aguantó. ¿A qué no le ha pasado? Y de pronto ella me desnudó la presa. Por arreglarla, la cagué. No la vi más. Ella se fue y hoy día se comenta en todo el barrio. Pero no dijo en cómo lo cagó. ¿Qué tiene de mal? No lo dijo, no sé. Nos está dejando con la duda. Ahora hay que buscar las imágenes, ¿viste? No. Mejor imaginar. Dice, que tenía la tula chica que ni cosquillas. Yo te hacía al momento de hacernos el amor. Más tú eras pozo sin fondo. No sé, ¿qué demonios significa eso? ¿Significa que no se saciaba? ¿O que tenía algo muy profundo? No sé. Ni siquiera. O porque tenía la tula chica, parecía que no tenía fondo porque no podía llegar al final. Puede ser. No pudo tocar el cervex. No pudo tocar el cervex. Ni siquiera tu arterisco pudo darme la más plena satisfacción. Aún recuerdo cuando gemías. Ya, eso ya lo leímos. Ya, es el pirulín. En el fondo es verdad la weá, dice. ¿Sabes que no era el amigo? No sé. Ya. ¿Qué piensa de la canción? ¿Qué te inspira? Me inspira. ¿Está entretenida? Entretenida. No me inspira mucho, la verdad. La tula chica nunca te inspira mucho. No, la canción en general, los picantes no me gustan tanto. ¿Cómo que no? Acabamos de ver que son buenísimas. Son artistas de verdad. Solo conocía una canción. ¿Tú reaccionaste a la otra o no? No, es la primera vez que escucho a ella, creo. Para mí esto es a nivel de Shakespeare. Porque saben tocar algo profundo, no en su mujer, pero en cada hombre. Con que compartimos ese sentimiento de tener esta cruz en la vida. ¿De la tula chica? Sí. ¿Cómo Mateo? Yo siempre decía que lo tenía pequeño cuando era soltero. Que a mí nunca me dijiste eso. Sí. No. Es que tú no esperaste la averiguación. Mateo, reaccionemos a otra canción mejor. ¿Por qué? Mira, a ver, ¿cuál es la otra? Viene otra. Hay una de Julieta Venega aquí. Y veo, ¡ay! Empezó. ¿Por qué te da vergüenza tu paso? Cállate. Es que no sé si estoy aquí en un... No, es que siempre entre los chicos hablaban. Siempre hablaban de como... ¿Qué tan grande es? ¿Te lo has medido? Y todo eso. Yo nunca me lo medí. No sé. Eso era preocupación de otros. Ni lo pensé. Como, ¿gente lo mide? Pero yo siempre decía... Y no era algo solo para las... Como para las mujeres. Como entre amigos. Yo siempre decía, no, yo lo tengo muy pequeño. Y si salía en conversación con una mujer... O sea, ninguna mujer me preguntó, ¿qué tan grande? No. Pero, no sé, salía el tema de una manera chistosa. Y yo siempre insinuaba de que era pequeño. Porque nunca me creían. Porque si un hombre dice, yo lo tengo grande. Dos cosas. Uno, puede ser difícil creerle porque... Alguien que lo tiene grande... Uno no le confía. Puede tenerlo chico. Igual va a decir que lo tiene grande. ¿Cierto? O dos, ¿qué va a imaginar ella? Y a lo mejor lo va a imaginar mejor de lo que es. Y, oh, se queda. Mejor prometer menos y entregar más. Pero, también, es que cuando dice lo opuesto... Da más la duda y la gente no te cree. Entonces, al decir... ¡Avena! ¡Qué muestre! ¡Qué muestre! No, yo lo tengo muy pequeño. La verdad, pienso que debí haber nacido en un país... Donde son reconocidos por tenerlo chico. Porque yo siento que así soy yo. Y siempre era como... No, no es verdad. No, de verdad. Entonces, quedaba la duda. Y siguen pensando. Eso nada más. Quiero saber quién recomiendo esta canción. Otro con esta cruz. Por favor, suscríbanse por mantenernos en contacto. Todos ustedes que también llevan esta cruz. Pongan like. Nos vemos. Les quiero. Chao. Gracias. 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 Gracias.